Marela 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 El río del último encuentro, su canción, si el día mal en la tarde recuerdo, no lo sé, si el humor es la flor de una vela, no lo sé, y el humor de sus brazos maneja, te siento más buena, más buena que tú. Tus ojos son oscuros como el olvido, tus labios apretados como el rector, tus manos con palomas que sienten mío, tus venas que en el sangre me abandonó, tus labios con criaturas abandonadas que cruzan sobre el barco del canicón, cuando todas las mujeres me están cerradas y nada no faltaba de la canción. Palena canta el mar, toca lo quebrada, palena tiene pena, levanto lío. Bravo, ¿eh? Y después de la sede, su copia es la sede de Gran Italia.